Hola guitarristas, os hablamos desde el stand de Two Notes aquí en el NAM 2020 y estamos aquí por el producto estrella de la marca este año. Estamos hablando del Torpedo Captor X, es esta caja de carga reactiva que tiene atenuador, esto ya lo tenían los otros captors de Two Notes, pero es que en esta ocasión además puede cargar respuestas a impulsos, esto es algo que añade una gran versatilidad a esta unidad. Podemos guardar varios presets con este control y también podemos controlar algunas cosas extra que es con esta cajita, como por ejemplo la reverberación que podemos llegar a controlar un poquito desde aquí. Lo que se controla desde aquí es realmente la imagen estéreo de la reverberación, a la derecha sería una reverb muy estéreo y a la izquierda sería una reverb muy poco estéreo. Esto es una suerte de ecualización general que en el medio no hace nada, pero aquí imaginamos que quita un poco de graves, perdón, agudos y aquí quita un poco de graves, algo así. Tenemos un nivel de salida general. Enseguida lo vais a estar escuchando, pero antes de eso os queremos mencionar que desde una aplicación que se comunica por Bluetooth con el Torpedo Captor X podemos acceder a muchísimos más parámetros adicionales, ecualizaciones, puerta de ruido y un control más detallado de la reverberación. De todos modos, de momento vamos a hacer un pequeño viaje por los presets para que oigáis cómo de distintos son entre sí y que os hagáis una idea de lo que el Torpedo Captor X puede hacer. Vamos a empezar por el preset número uno. Vamos a pasar al siguiente preset, el número dos. ¡Gracias! 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 Como decíamos, el control de voicing puede alterar un poquito. La respuesta vamos a escuchar desde el valor mínimo hasta el máximo. Parece más bien una especie de scoop, parece un control de medios porque aquí de repente se ha vuelto como bastante nasal. Bueno, guitarristas, está claro que a esta unidad se le puede buscar mucho más, se puede sacar mucho más. Si tenemos una unidad en la oficina podremos profundizar, pero de momento esperamos que esto os haya servido para haceros una idea de algunas de las cosas que podéis hacer con el Torpedo Captor X.